La tercera presentación la va a hacer Marina Camarasa de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, con el tema Universidad Inclusiva, un largo camino por recorrer. Muchas gracias, Marina. Para facilitar la grabación. Voy a presentar, como me han dicho antes, una universidad de calidad debe ofrecer un servicio que debe ir más allá de lo estrictamente académico. Debe ser universal, sin barreras. En definitiva, debe apostar por una educación inclusiva. Y para ello, pues aún nos queda un largo camino por recorrer. Todos recordamos personajes ilustres que han sufrido o sufren algún tipo de discapacidad. En palabras del profesor Hopkins, la discapacidad no debería de ser un obstáculo para el éxito. Sin embargo, la mayoría de estas personas no se les ofrece la oportunidad de destacar. Hay personas con ciertas discapacidades, pero no son discapacitados. Definiendo un poco la discapacidad actualmente, pues se entiende como la interacción entre la persona y su entorno. Y centra toda su atención en el sistema de refuerzos que se requieren para progresar. Integración e inclusión son sinónimos, parece que son sinónimos, pero no deberían, hay que diferenciarlos. Integración hace referencia a la idea de orientar a estos alumnos intentando adaptarlos a lo ya existente. La inclusión, sin embargo, es una actitud que hace referencia, centrándose en las potencialidades de los alumnos. Hay que hacer esfuerzos por conseguir una concienciación social. Hoy en día, la educación inclusiva aún se entiende como una educación especial, que respalda más la integración. Aquí se presentan algunas actividades que se han planificado este año en nuestra universidad. Se han planificado seminarios y algunas actividades como se presentan ahí. Y ahí se puede ver el resultado de todas ellas. Nuestra escuela está comprometida con la diversidad. Para aquellos profesores que tienen algún alumno de este tipo en sus aulas, pues se ofrecen sugerencias para facilitarles la realización de los exámenes. Merece la pena también el presentar algunas reflexiones. No olvidemos, o sea, las personas con discapacidad tienen voz propia. Se pueden emprender pequeñas acciones, porque por pequeñas que sean, siempre se va construyendo. Son escasas y poco eficientes las tareas que se pueden desempeñar o que se desempeñan en el trabajo cotidiano docente. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues empezar a diseñar tareas que sirvan para todos. No hacer un plan B. A partir de aquí, pues presentamos un extracto de un documento que hemos elaborado los autores y que intenta recoger pequeñas acciones que se pueden ir incorporando sin excesiva dificultad. Introduzcamos una comunicación positiva con un lenguaje inclusivo. Digamos, personas con discapacidad, no discapacitados, asistente personal, no cuidador, baños accesibles, no baños para minusválidos, etc. Esto tenemos que ir incorporándolo poco a poco. En cuanto a las presentaciones, son recomendaciones de buenas prácticas. Es decir, es conveniente, es importante el tamaño y el tiempo. Así, se recomienda un tamaño de fuente mínimo de 24 puntos, utilizar frases cortas, el mismo fondo en todas las diapositivas. No centrar, esto sería lo que no deberíamos de hacer, utilizar todo un texto en letras mayúsculas o subrayar las palabras o títulos porque resultan más difíciles de leer. Son pequeñas incorporaciones que no cuestan nada, pero en algún momento tenemos, alguien nos tiene que decir, pues, estas pequeñas adaptaciones. En cuanto a los documentos, también es muy importante, pues, el tamaño mínimo de, como pone ahí, de 12 puntos. Es importante, bueno, utilizar tamaños diferentes de las fuentes, bueno, ahí presentábamos, que ya se me han ido, lo que sí y lo que no. Es importante, no utilizar nunca fuentes de tipo sans serif, ni textos demasiado densos, ni documentos justificados con la justificación a la derecha, precisamente para no interferir o no introducir espacios en blanco arbitrarios. Aquí presentamos, pues, un ejemplo de un problema adaptado, un problema en el que tradicional y cómo se podría, cómo se puede adaptar, es decir, se aparecen más preguntas, un poco más guiadas y cada una de ellas con cuatro respuestas alternativas. Y ya para finalizar, pues, presento aquí un poco las conclusiones, que, bueno, en definitiva, la inclusión educativa es un derecho de los estudiantes y una obligación de los docentes. No podemos mirar hacia otro lado, tenemos que fomentar una educación más inclusiva y es fundamental, pues, que haya personal cualificado que nos enseñe a toda la comunidad universitaria cómo tenemos que ir introduciendo, pues, este problema, estas circunstancias. Y ya para finalizar, simplemente, pues, bueno, la diapositiva, pues, lo dice todo. Es decir, tenemos que empezar a implicarnos, pero, bueno, tampoco hay que pasarse. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marina, por su presentación. En la mesa está aquí, a mi izquierda, Esther Gómez, que es estudiante del segundo curso de magíster en Ingeniería de los Medios para la Educación, que nos están apoyando como equipo técnico. Y también veo por la sala algunos alumnos más del máster, que es un máster europeo de las universidades de Poitiers, la UNED de España, Técnica de Lisboa y luego cuatro universidades americanas. Música 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 Gracias por ver el video